Hey plebes, aquí ando en el lago de Saguaro, vine a hacerles un videíto para mostrarles lo bonito que está, para que no piensen que hay en Estados Unidos nomás llega la gente y se encierra. No, también hay muchas partes donde pueden ir a conocer, donde pueden salir, llevar a sus hijos a pasar el rato, no sé ustedes, pero está hermoso el día aquí, me encanta, está un poco de sol y calientito, pero esto lo cubre todo, no pasa nada, hay que disfrutar de esto. Miren, el cerro que padre está, les vamos a enseñarles un poquito de lo que se va viendo aquí, un poquito de lo que ven, para que vean un poquito de todo esto. Aquí están, mucha gente viene a pasar el fin de semana y vienen de camping, vienen de todos lados, está súper cool. Ahorita vamos a mostrarles un poquito de todo lo que hay, más o menos aquí, para que, para que los vean y nos acompañen, pues más que nada que nos acompañen. Y nos acompañen y también se diviertan con nosotros. Ok, vamos allá al muelle ese para ver cuántas lanchitas andan ahí. Ok chicos, acompáñenos. Aquí es el lugar donde la gente se acomoda con sus botes y aquí cruza casi todo y vienen a descargar todo. Vamos para que vean, está medio profundo. Aquí meten su troca, meten la troca y ahí van a subir ahorita el bote. Lo dejan bien agarrado el bote y están un rato aquí y mucha gente se va para otro lado del lago, donde se encuentran, se encuentran con otras personas. Aquí vienen todas las instrucciones, todo lo que hay aquí y viene el mapa del lago, de dónde a dónde corre y dónde te puedes pasear y todo lo que te piden, ¿no? Entonces, bonita, dale para adelante, mira. Vénganse, Flora. Está haciendo un chorro de sol. Colócate bien ahí. Esta agua viene desde las montañas. De hecho, el otro día les dijimos cuando venimos. ¿Se mueve? Y nos metimos y estaba bien profundo. Sí. Y estaba súper profundo. Toda esta balsa se mueve. Sí. A ver. ¡Oh! Sí se mueve. No mucho. No mucho, pero no pueden estar los niños sin chaleco aquí. Estaba leyendo que no pueden estar en esta área las niñas sin chaleco. Miren, ya van sacándola. Flote. Ya van sacándola la lancha. Está bien perra esa lancha. Leves la gente que vive aquí en Arizona. Traigan a sus hijos, disfruten. Está muy bonito, muy bonito. Pero miren, este yesqui bonito, debemos de traer uno. Hay que comprar uno. Pues nosotros. Miren, Washington. Mirense las lanchas. Están muy perras. Allá al fondo. No sé qué es, pero vamos a rentar una lancha. Bonita para que nos lleven para aquel lado y conocer. Está grandísimo, grandísimo aquí. Está grande. El otro día venimos y hicimos un video. Pasamos de una tarde. Mucha gente viene. Es espectacular. Y tú te puedes agarrar una orillita. Mira las muchachas también allá. Están en la orilla. Sí. Y cada quien viene. Pues lo que me gusta de aquí es que cada quien en su mundo, cada quien, su pedo. Nadie viene a ver cómo viene, no. Que la gente le vale madre. Yo lo traía bien a gusto. Me la pasé todo el día aquí. Quedé como un zapato de charol. Prieta, pero bien rico. Y a tomar. Mira, bonita, van a prender la moto. Miren, para que se echen un taco de ojo, un Ken. Ahí está. Está chingón esa de aquí. Está bien padre. ¿Verdad? Sí. Ok, vamos a continuar. Bueno, vamos a seguir mostrándoles y continuar. Pero está súper cool. Mis babies no les gusta mucho el sol, por eso andan así. No les gusta mucho estos lugares por el calor, pero tienen que aguantarse. Sí, sí está caliente, pero si estás aquí en... En el lago, pues te vale madre el pinche. Te vale madre. No está tan caliente porque tiene una altura. Aquí el lago es diferente a la de Phoenix. Aquí está más alto. Yo me pude haber venido en un pinche short y me atasco al agua y le sigo haciendo el video. Pero la neta no pensé en eso. Me vine así para no... Por el sol, porque sí está bien fuerte. Y el calor. Las niñas. Ok. Niñas. Vamos a qué lado, a aquel embalse. Vamos a ir de aquel lado a la otra embalse. A ver qué tan, tan lejos la distancia. Plebes está bien bonito, hijo de su pinche. Madre, está delicioso este lugar. Me encantó. Miren, por ejemplo, ahí ven. Esos chalecos, ahí los ponen para la gente que los necesite. Los agarran y los usan un ratito y los vuelven a colocar donde mismo. Completamente gratis. Completamente gratis. Y pues así es aquí. Ya estos personas se van a ir a otro lado del lago. Allá vienen más lanchas. Se van para otro lado del lago. Y siguen disfrutando su día. Y los campamentos normalmente aquí los ponen. Los ponen cerca. ¿Verdad, bonita? Sí, sí. Los campamentos aquí los ponen. Mucha gente se viene todo el día a comer aquí. Se juntan entre muchas familias. Y ya se vienen a pasar el rato. Se vienen los viernes temprano. Y se regresan el domingo. Se regresan el domingo en la tarde. Y tienen sus campamentos por aquí en la montaña. A la gente que le gusta. Porque hay gente que no le gusta. Y todo está bien seguro. Acá por estos lados. Todo está súper seguro aquí. Nada de inseguridad, nada. No. Muy bonito todo. Vamos de aquel lado bonito. Vamos siempre, ves esta otra parte. Qué bonito. Está bien bonito. Esta área me encantó. Este espectacular. La laguna del lago. El lago de Saguaro. Está muy, muy bonito. Aquí dice la variedad de peces. O lo que puedes venir a pescar. Aquí que hay. Qué bonito, plebes. Me encanta. Ahí parece que es como un banquito de arena. Ahí, bonita. Y hay otras piedras, miren. Ahí hay otras piedras. Plebes está muy bonito. Si se quieren venir a relajar. Pasar un rato agradable con su familia. Creo que es un lugar muy agradable. Se los recomiendo. Nosotros lo hacemos. Y me encanta. Me encanta. ¿Qué habrá de qué lado de la montaña? Aún no. Es algo que descubrir. No, es que hay tantas cosas que ver. Tantas cosas que ver. Tanto que mostrarles. Me faltó venir en traje de baño y hacerles el pinche video. Meterme y salirme. Porque la neta está haciendo un putero de calor. Tenemos mucho que enseñarles. Vamos más para adelante. Ahí hay otro muellecito adelante. Vámonos. Vámonos, amiguitos. Acompáñenos. Vámonos. Porque este calor está riquísimo, plebes. ¡Qué padre! Se ve arriba. Wow, me encanta. A mí me encanta venir así a pasear y conocer lugares, la neta. Pero antes no se los mostrábamos porque yo no sé si les fuera a gustar. Siempre le he dicho a Rolda, no sé. Y ahorita le dije, ¿sabes qué? Les voy a empezar a mostrar para que no piensen que Arizona nomás está así nomás. No mames, no. Está bien bonito, plebes. Bien bonito está Arizona. Me encantó. Espero y les esté gustando este viaje. Espero y les esté gustando todo lo que les hemos mostrado. Dije yo, no. Le dije al Roldán, ¿saben qué? Ahora vamos a ir a hacerles un video en el lago de Zaguaro para que todos conozcan. Espero y les haya gustado. Y vengan con su familia. Va a ser una buena opción. No se van a arrepentir la neta. Mira bonita esos dos. Miren. Son como para paseo. Son para paseo, pero están cerrados. No sé qué horario dicen ni nada. Vamos para allá a ver qué hay. Vénganse. Y ahorita regreso. Llegamos aquí al restaurante arriba a comer. A comer a gusto. Mira qué chingón está aquí bonito. Miren qué bonito está aquí, plebes. Qué impresionante es la naturaleza. Miren los patitos. Me encanta. Me encanta disfrutar estos momentos, la neta. El cantar de los pájaros, el aire, todo. Esto sí es vida, plebes, la neta. Me encanta. Quedé fascinada. Disfruto mucho estos paseos. Por eso siempre me gusta mostrar. Pero pues al igual no sé si a ustedes les haya gustado. Y espero que les guste porque se los hice con mucho cariño. Para mostrarles un poco más de lo que hacemos con mis hijos los fines de semana. Los paseos, las saliditas. Hoy vinieron sin traje de baño porque no querían mojarse. Pero al final dijeron que sí. Genesis quería. Mis otros hijos querían una lancha y Genesis se marea. Pues es un pedo. Y así, muchas gracias por mirar mis videos. Y un besote, feliz fin de semana.